Vemos con muchísima preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua. Por cierto, no es nuevo. Venimos arrastrándolo desde hace ya unos cuantos años. Desde Costa Rica, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llamó al mandatario nicaragüense Daniel Ortega a que juegue limpio en la política nacional y que libere a los presos políticos. La posición de España es la posición de la Unión Europea, de una firme defensa de los derechos, las libertades y los valores democráticos. Por tanto, me gustaría dirigirme personalmente y directamente al presidente Ortega, que juegue limpio, que libere a los opositores y que concurra en juego limpio y en buena lida a ese proceso electoral. A este mensaje diplomático también se sumó el mandatario costarricense, Carlos Alvarado, quien manifestó que por esas razones su gobierno ha frenado el envío de la nueva embajadora a Managua. La única ruta viable, aceptable que hay al día de hoy es la liberación de los presos políticos, de los señores candidatos y la señora candidata. Esa es la única ruta aceptable desde el punto de vista de la comunidad internacional. Alejandro Yamatey, presidente de Guatemala, también pidió a Ortega el cese de la represión, elecciones libres, transparentes y la liberación de todos los presos políticos en una reunión del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, celebradas en San José. Gerald Chávez, Nicaragua Actual.